Bueno, realidad que nos toca vivir que por suerte no tiene nuevas víctimas, más de 700 en la Argentina, más de 1.200 en el país de nuevos infectados. Con respecto a esto, se está brindando una conferencia de prensa en el Palacio de Mójica, el intendente estuvo ya hablando hace un ratito, lo escuchaba hace un buen día Río Cuarto, vamos a estar con eso. Así que, si te parece, ¿vamos a exteriores? Sí, ahí cuando nos confirmen vamos para escuchar al intendente de Juan Manuel Llamas. Una decisión en conjunto con el gobierno provincial, y esto implica lavandina, jabón, tapabocas, alcohol en gel y satinizante destinado a la familia en sectores vulnerables. Ya avanzamos en barrios Las Malvinas, Salto de Malvinas, Uncativo, Barrio Obrero, Las Delicias, Padre Mujica, Jardín Norte, Limay, ya han recibido este kit y lo vamos a seguir haciendo, son 3.000 y comenzamos a desarrollarlo en esta primera etapa. Pusimos en marcha, como ustedes lo saben, también los centros de aislamiento, que fue una de las primeras medidas donde rápidamente organizamos, tanto en la universidad, en la sociedad rural, con el centro jubilado de la Ibera, a disposición, más de 480 camas, que por suerte solo tuvimos que utilizar muy pocas, fundamentalmente en el caso de Higueras ante casos sospechosos, derivados de los controles que fuimos haciendo en los accesos al Gran Río Cuarto o derivados de situaciones que se fueron dando y que tenían los síntomas compatibles a COVID-19. Por supuesto, estas medidas preventivas fueron articuladas a través de COE y nos permitieron estar preparados, ganar tiempo y aún hoy contar, por supuesto, con esta posibilidad. Pusimos en marcha el programa Vecinos Solidarios, que implicó más de 350 voluntarios que se inscribieron, que asisten a adultos mayores, grupos de riesgo, personas con discapacidad. Casi el 60% es la primera vez que realizo una experiencia de voluntariado. Esto yo mencionaba con anterioridad. La solidaridad no solo de las organizaciones y las instituciones de la ciudad, sino también de los vecinos que voluntariamente se inscribieron, pero no solamente en este programa, sino también en el programa de voluntariado provincial, que acompaña y nos ayuda en muchos de los programas que estamos desarrollando en conjunto con el COE. También el programa de PAMI, nacional de voluntariado. Es decir, se articularon en función de ir cubriendo e ir asistiendo, fundamentalmente en la primera etapa de aislamiento, donde indudablemente era el grupo de riesgo, sobre todo nuestros adultos, que lo siguen siendo, las situaciones que nosotros debemos cuidar con mayor énfasis y asistir y colaborar para ese grupo. En materia de control y prevención ciudadana, hubo acciones importantes. Por ahí mucho no se ve, pero créanme que el trabajo que está desarrollando bomberos voluntarios, servicios públicos, defensa civil, vecinales y EDECOM, en materia de desinfección diaria de los lugares masivos de acceso al público, farmacias, supermercados, bancos, organismos públicos, cárceles, destacamentos policiales, veredas y calles asfaltadas, es una situación particular que no se da en la mayoría de los municipios. Y el Río Cuarto lleva 70 días permanente e ininterrumpido de desinfección de estos lugares, que son los que utiliza la gente periódicamente para realizar estas actividades. Y por supuesto, también hemos puesto en marcha, en el caso del mercado de abasto, también ha sido público, controles de temperatura, desinfección diaria, en función de lo que significa la circulación de mercadería esencial, de cinturón verde y de determinados productores que vienen de otros lugares de la provincia. En materia de control vehicular y de circulación, comenzamos una primera etapa en lo que eran los controles de los ingresos a los puentes y controles internos, junto con la Policía Federal, la Policía de la provincia, Gendarmería Nacional. En la primera etapa lo hicimos con la Policía Provincial y con EDECOM y el Ente Preventivo Urbano. Más de 45.000 vehículos se controlaron dentro de la ciudad. 50 puestos de control rotativo en esa primera etapa. Y en la segunda etapa, que ya lleva 35 días, hemos controlado más de 120.000 vehículos en los accesos al Gran Río Cuarto, incluido Olver e Higueras. Ustedes saben, este es el mapa, ya lo hemos presentado, en la Ruta 30 controlamos en el día de ayer en función de la nueva etapa, hemos levantado ese control, pero estuvo 35 días, 30 días aproximadamente, la Ruta 8, la Ruta 35, la Ruta 8 en Sol de Mayo, la Ruta 36 y la Ruta 158. Bueno, aquí también, a través del Consejo Deliberante y del Parlamento del Gran Río Cuarto, se dispuso el uso obligatorio de tapabocas como parte de las medidas que se fueron tomando. Medidas económicas. En materia de las medidas económicas, el municipio relanzó el régimen extraordinario de regularización tributaria, ampliando facilidades de pago en función de la situación. Eliminamos los mínimos en las contribuciones de comercio e industria, naturalmente, porque los comercios no estaban vendiendo y estaban cerrados. Eliminamos los intereses por pago fuera de término en los impuestos inmobiliarios de automotor. Eximimos el pago de la contribución que incide sobre el comercio e industria, la clínica y sanatorio privado, un periodo de tres meses. Avanzamos en la modificación de la agenda de vencimientos, fijando un único vencimiento el último día hábil del mes. Suspendimos las curiosidades masivas de planes de pago, solo por poner algunos ejemplos. Generamos reuniones con las entidades bancarias, con todas las entidades bancarias de la ciudad, los efectos de facilitarles el acceso a las medidas que había dispuesto el Gobierno Nacional y también el Gobierno Provincial, los créditos, las asistencias, los pagos de las contribuciones. Asesoramos y generamos un trabajo articulado con las pequeñas y medianas empresas, con el centro comercial, con las cámaras empresarias, con cada uno de los rubros que eran los beneficiados en la primera etapa previa a la flexibilización que luego permitió que empezaran a desarrollar sus actividades, las distintas actividades comerciales. finalmente, como lo hicimos públicos, fuimos incrementando aquel monto inicial de un millón y medio de pesos que habíamos generado a través del decreto el primer día que constituimos el Comité Sanitario Permanente a un fondo que hoy tiene más de 12 millones de pesos destinados a la asistencia, destinados a las distintas medidas que yo le fui enumerando con anterioridad. Pusimos en marcha también desde el primer día un sistema directo de atención al vecino. Transformamos el 0800 con una modalidad permanente destinado a consultas sobre coronavirus por supuesto y asistencia social. Ese 0800 era el primer vehículo, la primera herramienta que tenía el vecino para hacer una consulta sobre todo en la primera etapa de la crisis. Aún hoy el taxi está vigente pero en la primera etapa fue muy necesario porque era el contacto donde una persona de la municipalidad los atendía, los recibía y sobre la base de un protocolo establecido por el propio equipo médico de salud se iba asistiendo y asesorando no solo en medidas vinculadas a posibles síntomas compatibles con el virus, con la pandemia sino también con distintas medidas que se fueron tomando. Obviamente esto fue mutando porque ustedes verán que de los 45.000 llamadas, más de 45.000 llamadas que en estos tres meses estuvo este 0800 a un promedio de 655 por día, el promedio hay un 61% que tiene que ver con la ayuda social. después vamos a ver cómo evolucionó en función de las distintas etapas de la contingencia. Y después tenemos un 13%, 13,5% que tiene que ver con consultas de vacunación, consultas por normativas casi un 5% y denuncias un 2,97%, denuncias que estaban vinculadas fundamentalmente a lo que tiene que ver con normativas, incumplimiento de la cuarentena, incumplimiento de las medidas de aislamiento, incumplimiento de los comercios y después otras un 16%. Ustedes vean la evolución como les decía recién, en marzo por ejemplo la ayuda social tuvo un 32% de las llamadas de las consultas, un 13% de consultas normativas, había muchas consultas respecto a las normativas que se iban dictando tanto por el gobierno nacional, provincial o municipal, un 7% referían las vacunas y las consultas de vacunación y las denuncias llegaban a un 12,31%, las denuncias estaban muy presentes, el vecino que no cumplía la cuarentena, el comercio que abría cuando no podía abrir, el vecino que llegaba de algún país de riesgo y no estaba haciendo la cuarentena o que volvía del exterior, es decir, se focalizaba mucho y era importante eso, pero ya si ustedes verán en abril cómo crece exponencialmente el pedido de ayuda social, o sea, estábamos más de un mes del aislamiento y obviamente que casi se duplicó al 58% y también casi se triplicó las consultas por las vacunas en abril, donde salimos masivamente a los domicilios, la ayuda social ya la referencié y después las consultas por normativas bajaron de un 14% a un 3% y el último mes en mayo ya pasamos a un 67%, sigo creciendo las consultas y los pedidos de asistencia ustedes vean que también nosotros constituimos un 0800 especial que fue en el mes de abril para lo que era la asistencia social, un 0800 especial en el edificio del Correo en otro lugar físico donde la llamada ingresaba de manera directa con más equipo, más personal permanente porque veíamos que había crecido exponencialmente la asistencia, la necesidad de asistencia, el pedido de asistencia. Y las vacunas después bajaron del 19% las consultas al 8,74% en mayo porque ya habíamos hecho prácticamente gran parte de la ciudad y de los grupos de riesgo. Vamos a la siguiente. Como les decía para finalizar y lo dije en la introducción, entramos en esta etapa desde el lunes por el decreto nacional, el decreto del presidente en el distanciamiento social obligatorio y no entramos por asa. Pasamos en Río Cuarto y en el Gran Río Cuarto porque como les decía al inicio los vecinos cumplieron mayoritariamente el aislamiento preventivo porque nos cuidamos entre todos y porque cuidamos a las personas que vinieron contagiadas para que no contagiaran a nosotros. Conformamos más de 50 mesas de trabajo permanente con distintos sectores como comercio, obras privadas, servicios, deportes, profesiones liberales, entre otras. solo para establecer los protocolos, generar acciones preventivas, anticiparnos a las flexibilizaciones que después vinieron por parte del COE central y nosotros en función de esas reuniones, en esas actividades que fuimos desarrollando con cada uno de los representantes de nuestro equipo, nos permitieron advertir cuáles eran las circunstancias puntuales, las situaciones puntuales y fuimos elevando al COE, incluso al COE Córdoba como lo hicimos semanas atrás con parte de nuestro equipo y también con el coordinador del COE regional para plantearle las circunstancias y las particularidades que tiene el Río Cuarto y el Gran Río Cuarto para plantear el pedido de las reuniones familiares que fuimos los primeros municipios que solicitamos semanas atrás la posibilidad del reencuentro de la familia en un contexto como el que vive Río Cuarto de más de 60 días sin casos porque era necesario que nuestra familia en su núcleo más cercano se pudiera reencontrar porque era necesario poder establecer esos vínculos esos lazos porque psicológicamente también después de la cuarentena esta situación era importante pero también planteamos muchos rubros y actividades la mayoría de los cuales se fueron liberando como pasó con los comercios inicialmente como sucedió con profesiones liberales con las obras privadas como sucedió esta semana con la gastronomía y los restaurantes y los bares y como sucedieron con muchas otras y hemos vuelto a insistir con las que aún faltan pero claro depende de nosotros depende de aquellas actividades que se liberaron cumplan con los protocolos para permitir que las que faltan se puedan también flexibilizar y no correr el riesgo de que todo este esfuerzo y todas estas buenas noticias vuelvan para atrás y tengamos que retroceder que es una posibilidad por eso el llamado al vecino y a la vecina nuevamente a que cumplan las medidas de distanciamiento y los protocolos que cada rubro exigen para que no tengamos contagios en la anteciudad el trabajo conjunto con los colegios profesionales con el centro comercial con los gremios nos ha permitido ir realizando un control por parte de los distintos organismos del estado municipal y provincial a los fines de garantizar no retroceder que no volvamos hacia atrás hemos realizado una encuesta con nuestros equipos municipales y hemos relevado más de 1500 comercios estos últimos 10 días y esto nos ha permitido datos que son importantes muy bien bueno ahí estaba entonces hablando el intendente Juan Manuel Llamosas continúa esta charla con las filminas dijera Alberto en algún momento con las placas explicando todas las acciones que se vienen llevando adelante por parte del municipio en un balance con muchos frentes abarcados va a continuar esto vamos a detallarlo en el transcurso de la mañana vamos a continuar con todo nuestro programa informativo así es y con todo lo que ha pasado en este tiempo de pandemia como el gobierno de la municipalidad de Río Cuarto del municipio ha podido ponerse en funciones rápidamente ante esta situación tan pero tan apremiante por eso el balance pero vamos al tiempo si le parece en un Gracias por ver el video.